De los locuras Algo pasó con Pancho, Cobra, y tú lo sabes Hay un problema tan grande y no sé lo que va a pasar Cobra, por favor, dime ¿Tú tienes algo que ver con la desaparición de Pancho? Dios, dime, necesito saber Vas a seguir con lo mismo, Adelita Es que tú me hablaste de Pancho de una manera muy rara, como misteriosa Además tenía su billetera, ¿qué quieres que piense? ¿Qué puedo pensar? Primero que todo, bájame la voz Estás hablando con tu hombre, no con ese viejo mamarracho, ¿entendido? Ok, es que tú no comprendes ¿A ti no te importa lo que sienta y piensa en los demás? ¿Qué te crees, el centro del universo o qué? Ya te dije que me bajes la voz Ya te dije que Pancho no es importante, ese viejo es un miedoso No vale nada, no tienes por qué gritar ¿Bien? ¿Por qué eres así? ¿Tú no entiendes que estoy desesperada? Que todo el mundo me pregunta a mí, que yo tengo que contestar, tengo que decir lo que sé Tú no tienes por qué Además, tú no sabes nada ¿Quién te va a interrogar? Tú saliste con él un par de veces O es que hay algo más que yo no sé ¿Eh? Cobra, por favor, no estamos para un ataque ridículo de celo Mira, nosotros hemos salido varias veces Pero no tenemos nada, somos amigos Eso es lo que me da miedo, que creyéndote lo que no es, le hayas hecho algo malo a Pancho ¿Tú no entiendes que si no aparece la policía va a intervenir? Y a mí, ¿qué me importa la policía? Además, ¿en qué van a intervenir? Si el viejo desapareció, desapareció Yo no sé nada de ese viejo Nada Mira A mí no me gusta perder el tiempo hablando boberías Solo quiero pasarla bien contigo Hacerte las cosas que te gustan Nada más, Adelita Nada más Eres un cínico Pero te voy a decir algo, Cobra Si la policía me pregunta por Pancho Les voy a decir que tú me diste la billetera Les voy a decir ¿Sí? Atiéndeme bien, Adelita Más te vale Que no pronuncies mi nombre por tu boca Porque te puede morder Ni siquiera lo pienses Si quieres suicidarte Escoge cualquier otra manera Que no someterme en problemas Porque eso te va a doler mucho Ya te lo dije, no vale la pena Ese viejo Ese Pancho No importa Él simplemente se fue Y no creo que regrese ¿Entendido? ¿Qué quieres decirme de Pancho? Lupita Yo creo que... Que papá no se abandona por culpa de mi mamá No, mi amor Yo no lo creo capaz Pancho podrá tener todos los problemas del mundo con tu mamá Pero te adora Tú eres el centro de su vida Jamás te dejaría así No sé, Lupita Papá ha cambiado mucho No es el mismo Desde hace un tiempo para acá A ver ¿Qué fue lo que cambió? Yo estuve con él en México Fue a la audiencia y hablé con él Y era el mismo hombre cariñoso Firme Sincero Que siempre ha sido Sería contigo Porque conmigo y mi mamá, ¿no? Me había todo el día Descuidado del trabajo Y creo que era Porque siempre estaba pensando en esa mujer Que se le metió por los ojos Y siempre estaba discutiendo con mi mamá Peleaba muchísimo Lupita, no te imaginas La amenazaba Le decía que se iba Y que se iba a divorciar de ella ¿Cómo desapareció? Nadie lo sabe La única cosa que sé es que Encontraron su auto En el área del aeropuerto Con las llaves pegadas ¿Te imaginas? Fue como irse sin Sin mirar atrás Mi amor Lo que me estás diciendo Es muy delicado La policía debe intervenir Es que mamá lo hizo Mamá llamó a la policía Hasta le envió un mensaje Por la televisión Porque piensa que lo secuestraron Mira, yo no me quiero pelear Con mi mamá Pero yo sé Que papá no se abandonó por ella Ella tiene la culpa De todo esto Mi amor Tenemos que ser pacientes Y yo estoy segura Que tu papá va a aparecer Mientras Yo quiero Que continúes con tu vida Porque Nunca vas a estar sola Hablé con tu papá en México Y me pidió Que regresara a esta casa Y eso es lo que voy a hacer Mi amor Vine para quedarme Estás muy equivocada, Lupe No tiene nada que buscar en mi casa Así que no te vas a quedar Está bien, Adela Está bien Esta es la última vez Que vamos a hablar Del viejo Pancho Y de su desaparición ¿Entendido? Está bien No le voy a decir a la policía Pero Por favor, dime Te juro que no le voy a decir nada Necesito saber qué le pasó Lo vi saliendo de tu casa Y me le acerqué Y el viejo se puso nervioso Con miedo Pensando que yo lo iba a saltar Pero yo lo tranquilicé ¿Por qué te le acercaste? ¿Qué querías de él? Vas a seguir con tu interrogatorio, Adela No me hagas perder la paciencia Te he tenido Demasiada No abuses de tu buena suerte Cura, por favor Dímelo Te lo pido Te lo suplico Dime Hablamos Y le dije que tú eras mi mujer ¿Por qué? Porque es así Lo quieras o no es así Eso Lo decido yo El viejo sacó su billetera Y eso me ofendió Por supuesto Estos viejos con dinero Se creen Que lo pueden pagar todo Y si algún día Yo saco la cuenta De seguro Que tengo más plata que él Cura Yo no creo Que eso haya sido todo No, no fue todo Le dije Mira, viejito Adela es una muchachita Muy joven para ti Y no creo Que puedas hacerle En la cama Las cosas que a ella Le gustan Esas se las hago yo Y se las conté Todas ¡Es un perro más tarde! ¡Desgraciado! ¡Ya, ya, ya! Un hombre como tú Escapaste todo Cobra Sí, que pasó algo más Claro que pasó algo más Le dije Que si lo volvía a ver Cerca de ti Lo iba a poner A lamerme los zapatos Hasta que la lengua Le creciera tanto Que se iba a asfixiar Con ella Y el viejito Se aterrorizó Se montó en su carro Y huyó Salió volando Yo creo que por eso Es que no aparece Porque no se ha podido detener Dios No puedo creer Ya te dije Todo lo que quería saber Adelita Ahora bájate del carro Se me quitaron las ganas Y me aburrí Cobra Escúchame Que te bajes Te dije Toma Para el taxi ¡Baja! Y no se te ocurra Hablarme nunca más De ese viejo Miedoso De ese papi Panchi ¿Entendido? Pancho Dios mío ¿Qué te habrá hecho ese loco? Pancho está desaparecido Tengo gente que me acosa Y ahora tú también Me vienes a atormentar Mamá Está bien Está bien mi amor Yo hablo con tu mamá No quiero hablar No necesito más problemas En mi vida Por favor Si no crees problemas Entonces no me provoques Milagros Dios mío Me van a volver loca Mamá ¿Por qué no se puede quedar? Somos su única familia Además Ella es mi tía ¿A esto has llegado a Guadalupe? ¿Ahora utilizas la libertad Para conseguir lo que quieres? Estás mal Milagros Muy mal Y tú eres la culpable Milagros No quiero discutir contigo Te advierto Que vine a quedarme Así que trata de controlarte Porque no pienso irme de esta casa Escucha Guadalupe Es mejor que no dejemos Que las cosas se pongan peor De lo que ya están Tú sabes que no te puedes quedar ¿Por qué no mamá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la tratas así? Tú no te metas Este es un problema Entre Guadalupe y yo Eres muy niña Para entender Yo soy una niña mamá Tengo el derecho A saber lo que está pasando En esta familia Sí, Milagros Dile Explícale todo a libertad Está bien ¿Quieres saber lo que pasa? Pues para que te enteres Guadalupe, tu tía Se le metió por los ojos A tu papá Y lo convenció Para que le entregara a ella Los negocios de la familia ¿Pero qué estás diciendo, Milagros? Es verdad, Lupita Ella se las arregló Para que tu papá La metiera en la compañía En cuanto Pancho desapareció Guadalupe aprovechó Para ponerse al frente de todo ¿Te volviste loca? No, loca no Lo que pasa es que no soy estúpida A ti te vino muy bien Que Pancho desapareciera ¿No es así? Tú te beneficias con eso Milagros ¿Cómo te atreves Te acusó a un hombre De algo tan espantoso? No te estoy acusando Lo único que sé Es que Pancho no está No aparece Y que no se fue de viaje Como muchos piensan Adela, su amante Tiene su billetera Y yo tengo su pasaporte Así que él está aquí En el país En alguna parte ¿Acaso sabes En dónde está Guadalupe? ¿Tú sabes En dónde está mi marido? Felicidades, pelusa Ya me di cuenta Qué buen trabajo me hiciste El cadáver de la Lulú Anda caminando muy tranquilo Por todas partes ¿Cómo le haces? No te burles, Tarántula Que si no quisiste Hacer el trabajo tú misma Es porque te dio miedo Y ahora me vas a decir Que a ti te dio pena ¿Eh? Matar a la Lulú No pude ni tocarla Cuando iba para el baño A torcerle el pescuezo Me atacó un batallón de moscas Es enviado por el mismo demonio No digas estupideces, pelusa Qué batallón y qué nada Miedo fue lo que te dio, ¿eh? Puritito miedo Miren, muchachas Ustedes saben Que yo no le creo a nada Ni a nadie Pero si de algo me convencí Es de que esa mujer No tiene ningún pacto Con el demonio Si existe el diablo Está aquí Y es ella misma A mí no me vas a venir Con esos cuentos, ¿eh? Ahorita mismo me vas a decir Qué fue lo que pasó exactamente Y ojalá Que no me hagas enojar, pelusa Porque a ti Si te podemos hacer picadillo Pero si yo no te estoy mintiendo, Wendy Mira, mira Cuando llegué al baño Donde estaba Lulú Había primero que todo Un olor como Como de animal muerto Y un frío Comenzó a recorrer todo mi cuello Entonces me asomé por debajo Para verle los pies Pero no tenía pies Tenía pezuñas Ahí Apreté fuertemente el cuchillo Para lanzarme sobre ella Pero sentí que algo venía de atrás Y cuando me di vuelta Estaban las moscas Miles, miles de moscas Atacándome Atacándome Para que soltara el cuchillo Y una mano invisible Comenzó a golpearme Y me tumbó al piso Miren, muchachas No miento, ¿eh? Miren, miren cómo me volvieron Querían matarme Después ella salió Ella salió del baño Y yo pude ver Que tenía una cola Larguísima Como la de una rata Y fue cuando clavó Sus ojos Sobre los míos Con su mirada Con su mirada Ella me amenazó Así que si creen Que yo soy cobarde Pues créanlo No me importa, ¿eh? Y si tú quieres Ándate Ándate tú A hacer el trabajo Porque yo más nunca, Wendy Más nunca me meto Con esa mujer Si eres tan valiente Inténtalo tú Porque yo no Siento tanto dolor Por Enrique, Rodolfo Lo veo tan solo No sé si es un niño O un hombre Es un niño, Nacho Un niño atrapado En el cuerpo de un hombre O casi un ángel Vino al mundo Inocente de todo Y con una misión Que cumplir ¿Cuál misión? Poner a prueba Un corazón El corazón De Rosalía ¿Cuánto la odias, Rodolfo? ¿Cuánto tiempo más Va a pasar Para que sigas Odiando a esa familia? No sé Quizá hasta el día De mi muerte O quizá incluso después Cuando veo a Enrique Me recuerdo a mí De niño Lleno de sueños De ilusiones Hasta que un buen día Todo eso se rompió Mi padre de Rosalía Nunca supo el daño Que hizo Pero su familia Va a pagar por ello Hasta la séptima generación Hasta que el corazón Se les inunde De piedad y clemencia Y entonces Solo Dios Podrá mejorarlos Rodolfo Yo te amo Yo quiero una vida Contigo lejos de aquí Pero yo no sé Si tú pensando De esa manera Yo puedo vivir contigo ¿Te quieres casar Conmigo, Nacho? ¿Cómo? Porque si quieres Ser mi hermosa Me encantaría Pero yo no puedo, Rodolfo Yo soy prófuga De la ley No vas a ser prófuga De la ley Toda la vida, Nacho El dinero Lo compra todo Y yo he comprado Para ti Una nueva identidad Y muy pronto Dejarás de ser Sor Nacha Te casarás conmigo Y nadie volverá A buscarte ¿Cómo lo haces, Rodolfo? ¿Cuál es el poder Que tienes? ¿Cómo haces Todo lo que te propones? Estoy esperando Un sí por respuesta Yo con tal De quitarme Este trapo de encima Le diría que Es el primero Que me pase por enfrente ¿Y yo debo supe Que eso es un sí? Si no estarían Estos niños presentes Yo no tuviera puesto Este hábito Te lo daría Con un beso Y quizás Con algo más Esta noche Tendrás la oportunidad Esta noche Rodolfo ¿Cómo llegó usted aquí, Rosalía? Eso no importa ahora Vengo a hablar contigo Vengo para que hablemos Sobre Enrique Adela ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Me pasó algo A la abuela, Berenice? No, hija Es que vinieron A buscarte ¿Quién? Señorita Reyes ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué pasó? Señorita Adela Reyes Tengo una orden De arresto Contra usted Por la desaparición Del señor Francisco Salvatiara No importa Lo que dije antes He estado pensando Mucho En la conversación Que tuvimos Y creo que mi hijo No tiene la culpa De nada Si mal no recuerdo Creo que me he pasado La vida repitiendo Exactamente lo mismo Tú sabes muy bien A lo que me refiero Rodolfo Él ha sido una víctima De mi padre Y ahora Es una víctima De tu odio No, no, no En eso se equivoca Rosalía Yo lo rescaté Y yo le brindé El afecto Que la familia Le negó Mentira Si de verdad Le hubieras tenido Afeito No hubieras tratado De vendérmelo De venderme A mi propio hijo Como si fuera Una mercancía Aunque así fuera Rosalía Resulta mucho Más compasivo Que lo que hizo Su padre Mandarlo a matar Ya basta De culparme De los pecados De mi padre Yo no sabía Que él existía A Rodolfo Si lo hubieras sabido Jamás Habría abandonado A mi hijo Tú lo sabes Muy bien Tú estuviste A mi lado Durante muchos años Y me conoces Y no puedes culparme De ser una mala madre Pero bueno No quiero hablar Más de eso Vamos a A dejar ese tema Míralo Me necesita Necesita a la madre Que nunca tuvo Y se parece Tanto a Ernesto Al grano Rosalía ¿Qué fue lo que vino A decirme? Quiero a mi hijo A mi lado Si quieres la hacienda Te la entregaré Devuélveme Enrique Y firmaré Lo que quieras Tiene cualquier cosa Que diga Puede Y será utilizado En su contra No No me pueden hacer esto Tiene derecho A un abogado Y si no tiene Cómo pagarlo El Estado Se lo proporcionará Eso es justo Mamá Yo no he hecho nada ¿Ha entendido Lo que acabo de explicarle? Por favor Por favor No se lo lleve Mi hija Es inocente Ella no ha hecho nada Solo tú En mi mente Solo tú Tan solo tú Solo tú Mi pasión eres tú ¿Quién me hará sentir? ¿Quién me hará vivir? Tú llenas de amor Este corazón Eres mi adoración Eres mi adoración Me sentí un poco Como tenso ¿No? No se notó Me encanta lo que haces Tienes tanto sentimiento Estoy feliz De trabajar contigo Estás enferma Estás enferma Milagros Loca Si estoy loca Loca de la angustia De la desesperación ¿No entiendes? ¿No entiendes que Pancho No es todo para mí? Sin él yo no soy nada Guadalupe Nada Eres despleciable Milagros Eres la persona más cruel Y miserable Que he conocido en mi vida Solo estoy defendiéndome Y por eso eres capaz De decir cualquier cosa Me acusaste De aprovecharme De la situación Sugeriste que yo sé Donde está Pancho Y lo dijiste Delante de mi hija Es que ya no sé Qué pensar Entonces no pienses No hables No digas cosas absurdas Si estás loca Entonces que te encierre En un manicomio Pero no voy a permitir Que me insuces Con tus acusaciones absurdas No te permitiré Que le envenenes el alma A mi hija En contra mía Alup Yo estoy desesperada Eso no me importa Milagros Y nada de lo que te pase Me importa Dios mío Soy tu hermana Desgraciadamente Pero no pienses Que por eso Me compadezco de ti De ahora en adelante Milagros Mide muy bien Tus palabras Porque las cosas Serán a mi manera ¿De qué estás hablando? Mientras Pancho No aparezca No regrese Yo tomaré Todas las decisiones En esta familia Seré quien tenga La última palabra Tanto en la empresa Como en esta casa Esta es mi casa Ya no Milagros Para tu información La compañía está en quiebra Y muy pronto Van a embargar esta casa Así como el resto De las propiedades Y si no aceptas Mis condiciones Te quedarás en la calle Milagros En la calle Lupe está furiosa Con mi mamá Las dos Estaban discutiendo Y se dijeron cosas Mona Que no te imaginas Yo nunca las había visto Así Sobre todo Lupita Parecía otra persona Ay mona Pues es que la verdad ¿Sabe qué? Es que yo entiendo La Lupita pues Porque pues ella La ha pasado rete feo ¿No? Hasta la cara Se fue a parar Ay pero a mí me da Mucho gusto Que lo haya regresado Con la frente bien en alto Para echarle la cara A todos que es inocente pues Sí pero ella no es así Ella no es rencorosa Porque fíjate Yo le dije cosas horribles Y ella nunca me reclamó De nada No pues eso sí Ella no es así ¿Verdad? No como su mamacita Milagros Ay niña usted me va a disculpar Pero pues es que La señora Milagros loco Es bien ofendedora De hecho unas cosas rete feas Ahí que nomás Largo con el corazón a uno A ver compre niña Sí pero Mona Ella sí tiene su carácter Pero es mi mamá ¿Me entiendes? Es mi mamá Ok pues sí desgraciadamente ¿Verdad? Ay no perdón No 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 puedes Echar de mi propia casa No puedes Si puedo Milagros Así que no tienes Otra alternativa Tendrás que hacer Lo que yo diga Me quedaré a vivir aquí Junto a mi hija Y con la ayuda De Rodolfo Ruziano Salvaré la casa Y la empresa No lo voy a permitir No te vas a quedar Está bien Si eso es lo que quieres Me iré Pero me llevaré a mi hija Hoy mismo saldremos de aquí Libertad y yo Nos iremos Y no nos volverás a ver Milagros Me iré Pero con mi hija Aquí es donde trajeron el cuerpo Vamos te acompaño No Esto me corresponde a mí Es que va a ser muy duro para ti Te van a mostrar el cuerpo Vas a tener que reconocerlo Lo sé Sé todo lo que hay que hacer Alguna vez acompañé a mi papá A este lugar En sus casas Pero prefiero hacerlo yo sola No, no No, no, de ninguna manera Por favor déjame acompañar ¿Quieres? Por favor, te lo pido yo Déjame ir sola Es mi padre, Daniel Y es la última vez que voy a verlo Ok Ay, niña Líber Pues yo le entiendo Cómo quiere estar su mamacita Pues porque uno quiere Así a las madres, ¿no? Pero pues es que la suya es Bueno, pues ¿Cómo le diré? Ay, niña Pues usted ya sabe cómo es, hombre Y si no, pregúnteme a mí O mejor pregúntale a la niña Pati Ay, que ahí está encerrada en su cuarto La pobrecita Temblando como pollito mojado Muerta de miedo Porque si su mamacita la descubre La saca de las greñas de esta casa Y a las patadas, pues Igualito como hizo doña Magnolia La pobre de Susana Ay, por favor No empieces con tus novelas Ay, niña Líber Pues hoy, ¿cómo le hago? Si es el mismísimo retrato De la vida real ¿Diuno? ¿O no? Sí Porque también la pobre de Susana Estaba escondida Ahí, encerrada En el sótano de una casa Pues Igualito que la niña Pati Sí, la verdad Tenemos que hacer algo por ella Tenemos que llevarla a un doctor O algo así Uy, niña No, eso ni lo piense Yo le dije Bueno, se pone como loca Nomás nombro la palabra doctor No, hombre Se pone como desquiciada Hasta parece que dije Cruz en la casa de los vampiros Pero tenemos que convencerla Porque tú y yo no podemos hacer nada por ella ¿Y cuánto tiempo la vamos a seguir escondiendo? Por favor No, pues eso sí, niña Porque en cualquier momento Matecita o doña Milagro la encuentran Sí, pero no solo eso La verdad, tengo mucho miedo Tengo miedo que le suceda algo peor Tengo mucho miedo por ella Ay, no No te vas a llevar a libertad ¿Eso no? Lo haré milagros De eso puedes estar segura Hablaré con libertad ahora mismo Y le diré todo Le diré que soy su madre Y me la llevaré Y nunca más volverás a verla No Tú no vas a hacer eso Porque ¿Te acuerdas? Tú me dijiste que Que no querías verla sufrir Que no tenías derecho a destruir su vida Eso fue antes Cuando creía que podía confiar en ti Cuando pensaba que tú ibas a dejarme vivir cerca de ella Sin trampas Sin hablarle mal de mí Sin traicionarme con tus mentiras Y tus intrigas Yo nunca le he hablado mal de ti a libertad Milagros, por favor Le dijiste que yo soy una asesina Yo no sabía que eras inocente, Guadalupe ¿De lo de Pancho? Le acabas de decir a mi cara Que sospechabas que yo tenía algo que ver con la desaparición de Pancho Le dijiste que yo me iba a beneficiar de eso Y no es verdad Ahora tú tienes tu poder toda nuestra fortuna Ahora tú eres la dueña y señora de todo Porque Rodolfo Arbusian Me puso a cargo Pancho no tuvo nada que ver ¡Mentira! ¡Pancho siempre te ha defendido! Mi desgraciado siempre estuvo a favor Tuyo y en contra mía Tú sabrás por qué lo hizo Seguramente porque se dio cuenta de la clase mujer que eres Y por eso me fue infiel Por eso embarazó a esa maldita perra Pancho va a tener un hijo con otra mujer Sí, con Adela, con su amante Él me traicionó, Guadalupe Todos estos años lo único que he hecho es entregarle mi vida Cuidarlo, atenderlo Mi mundo entero era Pancho Y ahí él simplemente me apartó Se cansó de mí Me echó a un lado Y ahora tú Y ahora tú me quieres quitar mi casa, mi dinero Y hasta mi hija Así es Y si te empeñas en atravesarte mi camino Te lo quitaré todo Escucha, Guadalupe Tú y yo somos hermanas Tenemos que ponernos de acuerdo Podemos hablar Yo no tengo nada que hablar contigo No voy a ceder en nada Ya no volveré a caer en tus manipulaciones Yo vine para quedarme, Milagros Me instalaré en esta casa Y me quedaré al lado de mi hija ¿Te guste o no? ¿Te quedó claro? Y si te opones Si te voy a decir una sola palabra En contra mía Delante de mi hija Me la llevaré Y te arruinaré Y dejaré que embarguen todo Y te dejaré en la calle, Milagros No serás capaz Ponme a prueba Y verás Si me provocas Te hundiré, Milagros No serás capaz Gracias.